Dentro de todo feliz, me llena de orgullo saber y escuchar las palabras de los concejales hacia mi trabajo. Y esta noche fue declarado de interés municipal, lo que significa que también el Consejo Deliberante en su totalidad hace eco de esto, de que es un pedido de todas, de todas las mujeres en tratar de vivir una vida sin violencia. El día viernes a las 5 de la tarde vamos a estar todas, todos, reunidos en la Plaza Central en una mateada, una tarde de esparcimiento, una tarde de charla, recibiendo a funcionarias de nivel nacional, miembros de la CLADEM, recibiendo también a la directora de la mujer del área de Salta Capital, Gabriela Gaspar. Realmente son chicas, son mujeres que luchan constantemente por los derechos de las mujeres. También van a estar las periodistas de la Red Par, amigas que fuimos haciendo en esto de que son las capacitaciones, las luchas, las marchas. Realmente agradezco también la presencia de Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, que es muy importante escuchar lo que ella trae, que es una de las personas que va a presentar por primera vez, y es de acá de Salta, lo que vendría a ser el protocolo de atención a víctimas de delito de trata. Es importante que se lleve el apoyo de acá de General Güemes, porque nosotros somos un lugar, una ciudad cortada al medio por esta ruta nacional, y muchas jóvenes de acá fueron a veces desaparecidas, y por una denuncia mal hecha quizá no se las buscó como correspondía. Realmente agradezco la presencia de ellas desde ya, y hago la invitación a toda la ciudadanía de Güemes que se acerque mañana viernes a las 5 de la tarde a compartir una tarde entre amigas, entre amigos, y realmente se va a llevar algo bueno, que es la presencia de estas chicas, y también las abogadas del Instituto Jurídico de Género también van a estar acá. Milagro, van a ser varias instituciones que van a estar, o varios sectores que van a estar exponiendo en esta oportunidad. Sí, también van a estar las distintas áreas del municipio, también van a estar presentes desde distintos lugares, porque vemos que esto se debe trabajar en red, esto se debe trabajar tanto en organizaciones públicas, privadas, ONG, en distintos centros vecinales, es necesario que nos empecemos a conocer, porque esto no va a salir, no se va a arreglar de la noche a la mañana. Son muchísima cantidad de mujeres que sufren día a día la violencia, y necesitamos saber quién es el que está del otro lado que nos puede dar una mano, desde un centro vecinal, una iglesia religiosa de cualquier clase de religión, que tengamos eso, que logremos armar acá en General Güem una red de contención para esas mujeres.